Música Yo quisiera preguntar, por supuesto, el porqué se han estado frenando sistemáticamente las solicitudes de comparecencias en esta comisión, utilizando ese rodillo parlamentario que no responde a la mayoría social de los votos expresados en las urnas. Señor Sarrión, se apunta usted al supuesto, al porqué, en fin, lo que ocurre es que ni usted ni yo estamos en la comisión de investigación. Yo me imagino que estos extremos habrán sido suficientemente debatidos. El que haya solicitado la presencia, nada más y nada menos, que, por ejemplo, el actual embajador de España en el Reino Unido, tendrá que justificar en virtud de qué relación tiene con las cuestiones que son objeto de estudio en la comisión de investigación. Y ese, como todos los demás casos, exactamente lo mismo. Ahora, usted está ahí aquí, de nuevo, el prejuicio. Y no solamente el prejuicio, usted se abona a la causa general. Mire, estamos hablando de una comisión política, de una comisión de investigación, de una comisión que depure, y ya sé que a este verbo a usted le gusta y le satisface, que, digamos, que analice, que examine y que valore conductas y comportamientos de carácter político. Y tiene usted 43 compartientes, no usted, del conjunto de la Cámara, que está representada en la comisión de investigación. Y, sobre todo, parte usted de un clásico, un clásico en el señor Sarrión. Se queja del rodillo. Por cierto, va a tener usted la oportunidad también, espero, de ponerle algún pero a la propuesta para la gobernabilidad de España formulada por sus amigos de Podemos, porque contiene una modificación de la ley electoral que cómo dejaría a esta comunidad autónoma en el caso de que se lleve a efecto, convirtiéndola en una circunscripción autonómica única, con un suelo, eso sí que es suelo, en este caso político, de un único diputado. De usted una explicación cabal a los ciudadanos de Soria o a los de Zamora por qué usted se abona a esa tesis reiterada por su formación política de que los votos y los escaños en Soria o en Zamora son mucho más baratos, como si se pudiera medir en esos términos que los votos en Valencia, en Madrid o en Barcelona. Y vuelvo a decirle, creo que hay una comisión funcionando, creo que hay material más que de sobra para que se produzca ese debate y si lo que ustedes tienen es ganas de poner un ventilador o de enturbiar, mire, estamos absolutamente tranquilos. Yo le vuelvo a significar. Estamos hablando de una actividad de investigación parlamentaria sobre dos cuestiones que están siendo, en este momento y de hace ya más de un año, investigadas en fase preliminar por la justicia. En la justicia confiamos y sobre la base de lo que la justicia determine se pondrán también encima de la mesa, no le quepa a usted, la menor duda, responsabilidades políticas personales, empezando por las del presidente. Pero, mientras tanto, yo no voy a permitir que usted ni nadie enturbie una trayectoria que estará llena de errores pero que, indudablemente, está llena también de honestidad y de limpieza. Mire, señor Sarrión, señor Sarrión, es usted un espléndido parlamentario, pero es usted nuevo en la plaza. ¿Qué obligación tengo yo de contestarle a sus preguntas en torno a cinco personas cuando la pregunta que usted me formula y a la que usted no ha hecho ninguna referencia, ni en sus antecedentes, ni siquiera en la dúplica, es la siguiente? ¿Le parece razonable al presidente que el grupo del Gobierno aplique rodillo parlamentario para impedir decenas de comparecencias solicitadas por la oposición en el caso de la Comisión de Investigación de las Eólicas? ¿Dónde están los nombres? No exija usted a mí que vaya a la cuestión si es usted el que no va a la cuestión, el que no usa las reglas normales del debate y del control parlamentario. Yo le digo, no se obsesione, su señoría, con el rodillo. Mire, en situación bien diferente, en la anterior legislatura, con 53 procuradores engrosando el Grupo Parlamentario Popular, fuimos capaces de consensuar con el principal grupo de la oposición un tercio del conjunto de leyes aprobadas por esta Cámara. Creo que en una situación como la actual, 42, hay muchas más oportunidades de debatir. Pero claro, no me quiera usted aplicar el rodillo con sentido recíproco. Mire, nosotros somos 42, ¿qué le vamos a hacer? Usted, si no se hubiera empecinado su líder, podría nutrir hoy un grupo de 11 seguramente en esta Cámara, pero en fin, se empeñaron en quedar solos y evidentemente a los otros les favoreció las reglas de la proporcionalidad y usted se quedó pequeñito, aunque grande, porque usted es grande. Pero mire, no me hable de rodillo, este grupo creo que ha dado en este y en otros capítulos pruebas de racionalidad, de argumentos, de razón y efectivamente, al final, toma decisiones. Y lo siento, 42 suman un poquito más que uno.